Hola, mi nombre es Hermes Paul Bautista y quiero compartir con ustedes un ejercicio sobre dinámica de fluidos, pero antes me quiero auxiliar de un experimento de cátedra. El enunciado del ejercicio dice, se tiene un tanque de almacenamiento de agua que está abierto a la atmósfera. El nivel del agua con respecto al suelo es H mayúscula, medida en metros, como se muestra en la siguiente figura. A una altura H minúscula se hace un pequeño agujero en el tanque y el agua fluye a través de él. Encuentre una expresión que permita calcular el alcance horizontal R a la que el agua toca la superficie del suelo. A partir de la ecuación de Bernoulli y de la figura mostrada podemos considerar lo siguiente. Tanto el punto 1 y el punto 2 están abiertos a la atmósfera, por tanto la presión en 1 y 2 son iguales a la atmosférica. Considerando que el área donde se encuentra el punto 1 es muy grande y tomando en consideración la ecuación de continuidad, se considera la velocidad en 1 igual a 0 y tomando nuestro nivel de referencia en el punto 2, el término que involucra a H2 es 0. Notamos que solo sobreviven dos términos de la ecuación de Bernoulli, por eso es muy importante una correcta elección del punto de referencia. Así anulamos términos y reducimos las ecuaciones. La ecuación de Bernoulli nos permite obtener la velocidad en el punto 2, la cual vemos que es igual a la raíz de 2G por H1. Cuando el agua sale del punto 2 únicamente tiene componente horizontal, lo cual es a lo largo del eje X. Por tanto, en la dirección Y la velocidad es 0 y la altura del punto 2 con respecto al suelo la obtenemos al restar H mayúscula de H minúscula. Visto de otra manera, el chorro se comporta como un proyectil, lo que nos permite utilizar las ecuaciones referentes a proyectiles con el fin de obtener el tiempo que tarda una gota de agua en golpear el suelo. Utilizando la cinemática conseguimos una expresión para la distancia horizontal R a la que impacta la gota de agua, ya que en la dirección horizontal el movimiento es a la velocidad constante, así que al sustituir las expresiones anteriores obtenemos R en términos de las cantidades conocidas. Haciendo un poco de álgebra llegamos a nuestro resultado final. En conclusión, podemos notar que el alcance máximo depende únicamente de las alturas H mayúscula y H minúscula, pero hay que recordar que H mayúscula es la altura del tanque y H minúscula es la profundidad a la cual se encuentra el orificio.